¿Qué es la Comisaría Estatal de la Comisión de Malinalco? Entregamos la Comisaría Estatal de esta región que va a servir para seguir fortaleciendo la seguridad del municipio de Malinalco, de Ocuilán y de varios municipios de alrededor de esta importante región del Estado de México. Comisaría Estatal de la Comisión de Malinalco